Demanda de investidura de Baname por escándalo en UNGLD. La demanda fue interpuesta por la veeduría al ciudadano. El consejo de estado admitió una demanda de pérdida de investidura en contra del senador y Baname. Esto en el marco de las investigaciones al congresista por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, hechos en los cuales estaría relacionado el congresista. Los delitos por el cual perradicada la demanda en contra de Baname Vásquez es por tráfico de impuencias, al indicarse por parte del ex subdirector de la unidad, que el parlamentario habría recibido cerca de 3.000 millones de pesos para favorecer los proyectos del Gobierno Nacional en el Congreso de la República. Además, se indica por parte de Juan Carlos Calderón España, vendedor del ciudadano quien interpusiera la demanda. Sandra Ortiz, ex alta consejera para las regiones de la Presidencia de la República, fue quien facilitó los hechos de corrupción en los que habría participado el congresista y expresidente del Senado. En el marco de la demanda, Calderón España citó parte de las declaraciones que han entregado tanto Olmedo López como Zeytepinilla. Es director y ex subdirector de la entidad, respectivamente. Quienes, a través de sus dichos en la Fiscalía General de la Nación, así como ante la Corte Suprema de Justicia, afirmando que el dinero que recibió Name está relacionado con el contrato de la compra de los carotanques para la Guajira en enero pasado. Frente a estas acusaciones, Iván Name señaló el pasado 20 de agosto que antes, cuando estuve en la presidencia del Congreso, no podía asumir mi defensa porque comprometía al Parlamento y lesionaba la Majestad de mi juez, la Corte Suprema de Justicia. Pero ahora ya no hay respeto al Parlamento que me eligió ni a la Majestad de la Justicia, y voy a asumir frente a las acusaciones que la banda criminal, que las ha formulado, destruir todas sus falacias y demostrar la inocencia. En igual sentido, agrego que, no renunciaré a mi condición de senador y afrontaré las consecuencias que puedan darse, al demostrar nuestra transparencia porque no he manchado el Congreso. Desmentiré a estos dos confesos corruptos, pues nada tengo que ocultar. Me presentaré ante mi juez natural, cuyo procedimiento respeto enormemente, como lo es la Honorable Corte Suprema de Justicia, dijo. Tras su regreso al Capitolio Nacional y luego de cumplir una incapacidad médica. Al tratarse por una afección cardíaca, el expresidente del Congreso, Iván Nave, realizó una intervención en la que aseguró que asumirá su defensa ante los señalamientos hechos sobre su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, UNGRE, ante la Corte de Justicia sin renunciar a su condición de senador.